El fabricante indio de motos Bajaj Auto invertirá dólar 14,5 millones en Argentina en alianza con la local Corbin Motos, en un programa que incluye la producción de un nuevo modelo en venado tuerto, Santa Fe. Así lo anunció el presidente internacional de la compañía, Raquel Sharma, en una reunión que tuvo ayer con el ministro de producción, Francisco Cabrera. La inversión incluye la expansión del centro de distribución que Corbin tiene en la localidad bonaerense de La Reja, y la construcción de una nueva planta de esta empresa en venado tuerto para producir modelos de alta gama. El preyo de La Reja tendrá un almacén de repuestos, instalaciones logísticas y nuevas líneas de producción. Y el nuevo modelo que se lanzará es el Bajaj Dominar 400, el primero de la compañía en el rango de motos Tomurer entre 250cc y 500cc. Uno de los grandes desafíos que tenemos es que el aumento del consumo y la producción de motos sean una plataforma para el desarrollo de la cadena de valor motopartista, afirmó Cabrera. En agosto se patentaron unas 59.000 motos, un récord para ese mes, y el mercado se encamina a terminar el año en 700.000 patentamientos, un alza del 48% respecto a igual periodo de 2016. En el interior es donde más crecen las ventas, con alzas que llegan al 70% en Río Negro, Catamarca y Neuquén. Y las regiones donde más aumentaron fueron Cuyo, 51%, y el noroeste argentino, 46%. Por su parte, la producción superó las 407.500 unidades en los primeros ocho meses del año, un 62% más que en igual periodo del año pasado, y en agosto llegó a 50.500 unidades, un 31% interanual más. El gobierno aseguró que el aumento de la producción impactó sobre el empleo, en agosto hubo casi 3.700 nuevos puestos en el sector, un 18% más que en igual mes de 2016. El gobierno aseguró que el gobierno se desarrolla por un icono.